Vamos a grabar esta por si hay gente, pah, quien sabe Están los boys muriendo en solitos como siempre Vamos a poner cuidado Siempre en los boys Vamos a grabar esta por si hay gente Vamos a grabar esta por si hay gente Ah pobre, me freno muy lento Y esta vez yo, lento, tarde que diga Uy, pero aquí te da el pedazo de la canaleta rápida Para acá Transformate Me transformé primero Pero comé mal, lástima Comé muy mal tarde Por no ver la carretera Just Washer No sé por qué Just Washer me hace recordar a Water Dispensers De una manera Ah, la carretera está mojada, pero el manejo desciente está... tan pichurrio No sé por qué No sé por qué Ah, vamos a grabar esta por si hay gente Buen atajo a la verga No le di el pre de mano en serio Apenas lo toque no mames no hizo nada Me selecciono este carro solo Si, darse al carro no es nada bueno, nada especial Un manejo todo malo ahí que deja mucho que desear Y queriendo coger tarde la canaleta se me va el carro para allá ¿En serio? Increíble La verdad que me va a tocar configurar este carro Los Procetis porque me estás lesionando solo Y me olvida seleccionar el último carro rápido Automáticamente me queda ahí seleccionado El final ya no puede ser Y ese final está lleno de curvas No, qué malo Mira eso, me meten la canaleta un momentico y sale de una Ya valió berenjena la carrera Automáticamente Es que no tiene ningún sentido ¿Cómo es posible que este nuevo modelo del C7 sea peor en manejo que el ZR1? Es más viejo que este carro Después de todo el a better ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!